Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Vegana. Hoy estoy aquí, hoy es 17 creo de diciembre, sí, tengo que hacer algo para navidad, pero todavía no sé muy bien qué hacer, creo que voy a hacer un arrollado de seitan con castañas o algo así, pero lo estoy pensando y no sé si voy a hacer especial de navidad, creo que me voy a centrar en los talleres de cocina vegana que voy a dar en directo a partir de enero, así que tengo un poco de trabajo con eso, tengo mucho trabajo con eso, de pensar cuáles van a ser los módulos y qué sé yo. Entonces no sé si voy a montar especial de navidad, que ya hice unos cuantos, pueden consultar, hay recetas de panettones, hay recetas de panettones sin gluten, con chocolate, un montón de recetas navideñas ya hay aquí en Dimensión Vegana, porque ya son 10 años casi que llevamos aquí en este canal. Y hoy les traigo una receta increíble, súper secreta de cómo deshidratar bananas que quedan espectaculares. Estuve el otro día en la casa de Luis y me dice, ¿querés probar estas bananas? Y yo, mmm, bananas deshidratadas no me gustan porque suelen ser muy secas y qué sé yo, pero esto es realmente maravilloso. Así que una receta secreta de Luis que dice que aprendió hace 15 años para ir por la calle. Pero bueno, es súper fácil hacerlas, solamente necesitan muchas bananas, y cuando están bien maduritas mejor porque van a ser más dulces y más ricas. Yo en este caso voy a hacer 12 bananas y aproximadamente el zumo de 2 o 3 limones, el juguito de 2 o 3 limones. Necesitan un deshidratador, pero pueden hacer un horno convencional a 60 grados, ponerlo a 50, 60 grados. Vamos a empezar exprimiendo 2 o 3 limones entonces. Bien, vamos a sacar el zumo de 2 limones, porque estos son bastante grandes. Los ponemos acá en un plato hondo donde entre cómodamente una banana. Bueno, acá me dice Lu que rotemos un poco los limones primero, o los metamos 10 segundos al microondas para que saquen el mejor zumo. Bueno, agarramos una banana, la pelamos, y la partimos al medio con un cuchillo. Y ahora la llevamos al zumo de limón y las pasamos por el zumo. Vale, una vez que las voy cortando y pasando por el limón, las voy dejando escurrir en un rack para deshidratar, y con un plato abajo para que pierdan un poquito el exceso del zumo de limón. Y las voy metiendo en el deshidratador. En total usé 13 bananas. Vamos a ponerlo en este caso en mi deshidratador, que me regaló la gente de Calm Do, que siempre les agradezco. En modo deshidratador, durante 2 horas, pero lo voy a poner a 60 grados, 55 o 60 grados, porque fíjense que este viene por defecto a 30. Vamos a ponerlo a 55 durante 2 horas. Bien, una vez cada 2 horas, lo que hay que hacer es rotar las bandejas. La de abajo la pongo arriba, la de arriba la pongo abajo, así me había dicho Luis, sí, y le damos 2 horas más. Y después la de al medio la pasamos arriba. Vamos a ver cómo van las bananas, después de unas 15 horas que las tuvimos rotando, rotando, digamos, la bandeja. No hay que dar las vueltas, sino que hay que dejarla siempre del mismo lado, porque es una bandeja que tiene ya agujeritos, entonces no hace falta rotarla. Fíjense cómo quedan. Tienen una textura súper buena, súper buena. Están secas, pero sin embargo son tiernas. Tienen que tener ese punto medio, no tienen que estar muy secas, pero no tienen que sentir humedad. No tienen que sentir que haya humedad, que esté tierna, pero que no haya humedad. ¿Vale? Estas ya están para conservar. Ahora me voy a comer una, unas cuantas. Lu vino, se comió una hace como 3 horas y me dijo ponerlas 2 horas más, porque ya reconoce la textura y la verdad que vale la pena hacerlas, porque están buenísimas. Se pueden bañar en chocolate y queda igual a una bananita dolca, natural. Qué buenas que están. Se conservan adentro un tupper, directamente, ponen un tupper bien cerrado y ya está. Un truco que tienen que saber es que ponen la parte redonda de la banana siempre debajo, ¿no es cierto? Yo no lo dije, pero los ponen así y no las tienen que ir rotando, sino lo que tienen que rotar es la bandeja, la que está abajo lo ponen arriba, cada 2 horas y tal. ¿Qué más tenía que decirles? Esto ha sido todo por ahora, muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, arroba Dimension Vegana en todos lados. Voy a preparar unos talleres como estuve anunciando, los voy a empezar a mediados de enero por ahí, unos talleres de cocina vegana inicial, vamos a hacer también postres veganos, etcétera, vamos a ir haciendo talleres en directo. Si te ha gustado la receta, dale like, compartir y suscribirte al canal, por favor, nos vemos en el próximo video de Dimension Vegana, no te pierdas esta receta secreta de banana deshidratada. Chau, hasta la próxima. Mmm, qué buena que está. ¡Gracias!